Mujer de Cristo Mujer adventista Ser un ejemplo de fe y oración Mujer adventista Levántate y resplandece Para que ha llegado la hora Continuemos nuestra misión Nuestros dones al Señor ofreceremos El servicio de la humanidad Iluminando a todos el sendero Que conduce a la patria celestial Mujer adventista Levántate y resplandece Mujer adventista Ser un ejemplo de fe y oración Mujer adventista Levántate y resplandece Porque ha llegado la hora Obtenemos nuestra misión Porque ha llegado la hora Obtenemos nuestra misión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!